Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Mundo vs... Mundo en Minecraft! Antes que nada, antes que nada quiero una meta de mil likes para más vídeos de este estilo, para más vídeos de batallas, de mundos, de personajes en Minecraft. Así que ahora mismo deja un enorme like, deja un like tan grande que sea más grande que estos mundos de aquí porque sí, hoy tenemos dos pedazos mundos muy fuertes que van a batallar entre ellos. Así que veremos qué sucede, ¿vale? Pero antes que nada de eso deja un buen like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la maravillosa campanita. Soy Ben 10, ¿vale? Soy Ben 10 y aquí tengo a mis aliens y hoy vamos a batallar contra el mundo de los animatrónicos. Los aliens contra los animatrónicos. ¿Quién ganará Ben 10 vs animatrónicos? No se sabe, no se sabe, no se sabe. Lo veremos el día de hoy. Pero para ello, para ello tiene que haber dos capitanes de equipo, por supuestísimo. Yo soy el capitán de mi equipo y el capitán del equipo de los animatrónicos es ni más, ni menos, ni menos, ni más que... ¿Y yo? ¡Ven a buscarme! ¿Dónde estás? Estoy aquí, ¿no me ve? ¿No? Aquí, ven, ven a mi zona de mi animatrónico. ¡Voy, voy, 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 voy! A ver si adivina cuál soy yo. A ver, a ver, a ver... A ver, debes estar durmiendo, eso es lo primero. No lo adivinarás nunca, cuál soy yo, ¿eh? ¿Seguro? Pero nunca, nunca. Seguro que no. Jamás lo va a adivinar. Vale, 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 vale. ¿Qué estás buscando, las lentillas? Sí, que las he perdido, no sé dónde están. En mi mundo no están, ¿eh? Ah, pues, ¿no? Bueno, chica, hoy empezamos mundo versus mundo, ¿entiendes? El mundo, el mundo, te voy a destrozar tu mundo, ¿eh, Shabat? Sí, pues creo que, mira, como te pones así de chulita, chica, vas a ser tú la primera en empezar a batallar con los aliens. Por un lado tenemos a cuatro brazos, tenemos un montón de cuatro... ¿Y hacer yo la primera? Mira, me pongo aquí en este árbol y les voy a reventar todo. Espera, espera, empiezo cuando yo te diga, ¿vale? Ah, vale, vale. Yo creo que van a acabar contigo, fíjate lo que te digo. Ah, ven conmigo a los pipí. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Que empiece la batalla! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Esa batalla, cuidado! Los aliens, los aliens se acaban contigo, los aliens se acaban contigo. Chica, cuidado, que viene cuatro brazos, cuatro brazos te revienta. Vale, 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 vale. Chica, chica, te estás defendiendo bastante bien. Vamos, chica, cuidado con cuatro brazos, cuatro brazos, son los más fuertes que hay. Madre mía, incluso te has llevado una vaca por delante. Todo el mundo, todo tu mundo se va a ir a la chingada. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, tú puedes, chica, tú puedes! Venga, pipiolongo, vení aquí, vení ahí, anda, pipiolongo. Estás peleando bastante, bastante bien, ¿eh? Normal, son todos unos pringados, los aliens, vivos los animatrónicos y yo. Cuidado, cuidado que igual algún animatrónico también se enfada, ¿eh? ¡Vamos! Pero da igual lo que hagan los animatrónicos, son todos unos pringados. Pero tú ten cuidado, ¿vale? Vamos, acaba con ellos, vamos. Los cuatro brazos estos pringados que vienen aquí, que vienen aquí, que vienen aquí. Te pizan aquí, son los ríos del mundo. Y no, no, les voy a enseñar yo lo que es chica, chica. Por supuestísimo, por supuestísimo. Vamos, acaba... Ahí estamos. Sí, señor, yo creo que... Yo creo que vas a morir igualmente, chica. Yo creo que vas a fracasar contra mis aliens. Porque tengo los aliens más poderosos del universo. Porque tengo... No sabes tú con quién hablas. No sabes tú bien. ¿No? ¿Seguro? A ver, seguidme alguien de caca, que soy unos pringados todos, que soy unos pringados. ¿Qué hago con todo? Madre mía, se te está complicando. Se te está complicando la cosa, ¿eh, chica? Madre mía, cuidado con Diamond Head. Se me va a complicar a mí con los pringados estos. No... Cuidado que está fuego y fuego te quema. Pero cuantos traídos y yo, que pesaditos que son, ¿eh? Hombre, yo cuando me pongo a batallar, batallo de verdad, ¿entiendes? Me pesan más que el potaje cuando me voy a echar la fiesta. Nah, tú no tomas potaje antes de siesta, hombre. Tú lo tomas... Uy, que no, yo tomo potaje siempre. Joder, vaya... ¿Tú ahora mismo estás comiendo un potajito rico? No, ahora no. Estás peleando. Uy, que no, lo que tú no te estás dando cuenta, pero está muy rico, ¿eh? Ojo, que te viene fuego. Bah, Dios mío. Oye, estás... Cuidado, cuidado. Uy, no sé cómo no te mueres, ¿eh? Porque soy la mejor, yo. Yo sé... Cerusha. Vale, creo que no sé si tengo alguno más por aquí. A ver... Y para acá. Mira, aquí te quedan... Aquí te quedan unos cuatro brazos por aquí. Vamos, 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 vamos. Que van a flipar los pobres. Cuatro brazos, cuatro brazos. A por ella, a por ella, a por ella, a por ella. Venga, para acá zapim, para acá zapam, para acá zapum. Como me diga que las ovejas y las vacas son alguien también, pues les reviento si hace falta. Mira, aquí te quedan cuatro brazos. Unos cuantos aquí. Cuatro palis. Pero... Salí de meter cuatro brazos ese. ¿Por qué no has muerto, chica? Porque soy la más fuerte del mundo. ¿Qué te esperas que muera yo? Cuidado. Que soy chica chica, niño. Vale. No, brinca, no, esto... Pues ahora... ¿Sabes qué te digo? Ahora es mi turno. Ahora me toca a mí terminar con los animatrónicos. ¿Estás lista? Estoy muy lista. Venga, va a caer yo. Espera, ya me como yo una manzanita. No te preocupes. A por ellos que voy. Vamos. A ver, pues tú ves que mis animatrónicos están entrenados en la guerra. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Uf. Yo te vigilo, yo te vigilo. No, 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 no. Vale. Vamos. ¿Cuánta vida tienen? Les tienes que dar fuerte con la espada, hijo. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale. Tres a tomar por saco ya, eh. Que lo sepan. Te falta a medio mundo un. Dale, dale. Hay unos cuantos por aquí, eh. Vale, 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 vale. La verdad es que... La verdad es que el niño a mí no me cae bien y le voy a reventar un poco. Pero no revientes a Bonnie. Vale, vale. Es que no me cae muy bien, pero nada. Ya te desmatí. Vamos. Uf, me revientan, eh. Ojo, tu doble. Copiota de imitadora, hombre, ya. Dios mío, está costando, eh. Vale. Vale, cuidado. Ahí estamos. Con la espada te reviento. Estoy Freddy. Vamos, ¿cuántos Freddy's, eh? Va a ir por aquí. No tengo... No tengo ningún problema. Toma la vaca a tomar por saco también. ¿Pero qué haces, chica? Que no me suplanta a mí nadie, hombre, ya. Pero que... Pero que es tu mundo, hombre. No tienes que... Ah, tío, ya ha pasado mi mundo. Vamos, 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 vamos. Los bonitos, los bonitos. Vale, los bonitos. Yo puedo con ellos. Puedo con todos. No tengo ningún problema. Me como otra manzanita. ¿Estás seguro de que tú puedes? Por supuesto. Me como otra manzana y... Toma por saco, venga. Vale, vale, vale. Foxy. Vamos fuerte, eh. Foxy. Foxy. Foxa y Nifuxu. Vamos. Venga, ahí estamos. Y yo que te veo muy fuerte, te veo muy a tope, eh. Hombre, suelo ir al gym. Lo que pasa es que el Omnitrix también pesa, ¿entiendes? Entonces, claro. Ah, claro. El pontipi ese que te transforma en los animes que pesa. Claro. Los que casi te revientan a ti, ¿entiendes? Vamos. Bueno, pero te he reventado yo. Vamos. Voy a saco, voy a saco. Vamos. A saco. Pago usted, eh. Uy, estoy reventando aquí lo que no debería reventar. Cuidado. Vale. Cuidado, ustedes van a reventar mis animatrónicos. ¡Ole, mis niños ahí! ¿Cómo pegáis? No está siendo fácil, eh. Pegáis chorizo. Así me gusta. Vamos. ¿Vale? Ahí está. Vale. ¿Ves? ¿Cómo hacemos ahí del Paraguay? ¿Por qué me cargas los animatrónicos? Los animatrónicos tampoco pueden conmigo. Oh, Dios mío, Dios mío. Vamos, vamos. Ah, este eres tú, vaya. A ver, me como otra manzanita. ¿Quieres una manzana, chica? Yo, pues, no. A tomar por saco Freddy. Otro Freddy por aquí. Mi familia era manzanera. No me digas. Mi padre es un manzano. Vaya. Vale. Toma por saco. Uh. Uh. ¿Has visto, chica? Uh. Creo que mi mundo es mucho más fuerte que el tuyo, eh. No lo estás haciendo más ellos, pero te quedan unos cuantos focibónis por ahí que te van a reventar la vida. Voy a por ellos. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Dale, focibónis. Reventa la vida. Ahí estamos. Ahí hay que viene entusión por mí. Uh. ¿Qué pasa ahora? No eres tan churito. No eres tan churito. No eres tan loco. Uh. Vale. Otra manzanita para el body. ¿Qué ha empezado? Mira, ves esos foxes de allí. Y yo lo veo. ¡Tah! Vamos, vamos, vamos. Vamos, atacarle, atacarle. Demostrarle a la gente que manda, focibónis. Vamos, a tomar por saco. A tomar por saco. Ah. Uh. Toma, toma. Como te están reventando la vida, eh. Uh. Vamos. Vamos, vamos. Dale, no hubo un golpe. Vale, vale. Uh. No es fácil, eh. Vamos, Foxy. El pirata del Caribe. Están entrenados por mí. ¿En serio? Vale. Yo soy yo. Eh, ¿por qué no se mueren ahora? ¿Qué pasa? La chica más poderosa del universo, y yo. Ah, sí. Vale. Sí, la más poderosa. Ahí está. Vamos, otro menos. Y con este. Ah, no. Que ha quedado alguno. Ah. Pues ahí yo, eh. Que tú vas ahí en plan de casa terminado. No termina, eh. Y yo. Uh. ¿He terminado con todos los animatrónicos? Oh, no vaya a ser que te quede alguno por ahí suelto, eh. Que son un poco pillos. Hmm. Yo creo que ha acabado. Mira, un Bonnie ahí arriba. Ya te dije yo que ibas tú y el chulito y te quedaron los cuantos. Me cago en la leche. Bonnie. Pero no lo mates tú, hombre. Lo mato yo. Ah, no. Es que me cae mal, Bonnie. Yo quiero esquivar. Pero ¿cuántos hay aquí? Me cago en la leche. Hombre, chaval. Mi ejército es muy grande, eh. Pero ¿cuántos has traído y te quejabas de mí, eh? Le equipotaje a todos y vinieron como ratas. Me cago en la leche. No. ¿Qué ha pasado? Que mi animatrónico son más powerful que tú. Vaya, 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 eh. Con quien me han ganado. Mis animatrónicos. Ahí tienes tu arma y yo que si no las quieres... ¿El qué? Tus cosas. Ah, muchas gracias. Joder, ¿cuántas cosas, no? Están fundidos, eh. Además, era el último ese, eh. Bueno. Ya, los animatrónicos podemos poner 20 en ese. La gente podrá dejar en comentarios qué mundo ha ganado. Si el de Ben 10 o el de los animatrónicos. Yo diría que simplemente he tenido un despiste ahí. Pero yo creo que el mundo de Ben 10 es mucho más poderoso que el de los animatrónicos. No lo sé. No, pero yo, eh. Eso... No, pero yo, eh. ¿Cómo que no? Pues vamos a pelearnos tú y yo ahora. ¿Tú quieres que te...? Es que te voy a reventar, Illo, eh. No, no. Ven aquí. Me cago en la leche. 3, 2, 1. ¿Qué haces? Eh... ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palizadita de la chica! ¡Vamos! ¡Toma palizadita de la chica, Illo! ¡Te hundo el pecho! ¡Vamos! ¡Tú que va a hundir! ¡Vamos! ¡Eres un que corre! ¡Me cago en la leche! No, te voy a ganar, te voy a ganar. ¡Te voy a ganar! ¡Tú me vas a ganar a mí, Tommy! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Vamos! ¡Tú que me vas a ganar a mí, Shamanín! ¿Qué tal va a fin? ¿Me estás vacilando, chica? ¿Me estás vacilando, chica? Pues claro que te estoy vacilando. Que soy Ben 10, que tengo el ornitrix. Y me convierto en alguien y te destrozo. Vale. ¿A dónde vas? No me encuentras, ¿eh? ¿Qué haces, chica? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? Que te he visto como te escondías ahí Ven aquí No te esperaba eso, ¿eh? Sí, que me lo esperaba Vamos Espera, que estoy tosiendo Espera Ahí va Espera Espera, que igual A ver Dime, dime, dime ¿Que tú y yo somos colega? Es verdad, es verdad Es verdad Tienes razón Colega de toda la vida A ver, se trae ahí la chica Ah, pero es que yo soy even 10 Partiendo a la pan Ahí va, pobre, vente Y la chica partiendo a la pana Desde mi Alá He acabado con chica Así que El mundo más poderoso, obviamente Soy yo Dejad un enorme like Suscribíos si no lo estáis Dejadme más mundos Que podemos incluso hacerlos de otra forma Para que sean todavía más divertidos Imaginaros El ejército de uno Y el ejército de otro Peleándose entre ellos Podría ser muy épico Así que Para un primer capítulo de esto Espero que os haya gustado Recordad que les agradece Una suscripción Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Bro Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo